El intercambio vía Lasalle, una de las obras que por valorización construye en Vigado, busca descongestionar la movilidad en el sur del área metropolitana. Tendrá seis puentes sobre la quebrada Yura, y aparte de conectar las avenidas Las Vegas y El Poblado, permitirá agilizar la circulación por esa zona. Principalmente el objetivo de estas obras son eliminar los giros izquierdos sobre la avenida El Poblado y la avenida Las Vegas, aumentando así los tiempos de verde y aumentando la movilidad de los vehículos. La obra también incluye la ampliación de la Loma del Escobero, que tendrá dos calzadas, y la construcción de un retorno en el sector Marión, para anular el giro a la izquierda y agilizar la movilidad en todo el sector. El intercambio vía Lasalle deberá entregarse antes que culmine 2015. Son seis retornos que se construyen aquí, tanto al frente del Colegio de Lasalle como al frente de Bosque de Zúñiga. Para la construcción de la obra fueron talados 160 árboles y en compensación se sembraron 480.